Hola, ¿cómo están?, qué gusto y que placer estar con ustedes y poder compartir ahora un nuevo programa, es el tercero, y bueno, hacía un tiempito que no estaba haciendo las transmisiones, y bueno, ahora era el momento, no quería esforzar nada, no quería, digamos, hacer un programa así porque sí, y ahora sí es el momento como para poder compartir, espero que estén bien, el club sigue creciendo día a día, hay mucho contacto y mucho feedback, hay mucha gente que está haciendo preguntas, el otro día escribió una chica de Nicaragua, también gente de Honduras, también gente de El Salvador, también unos amigos de El Salvador que preguntaban y nada, que habían caído por ahí al sitio de casualidad y les había gustado y les parecía bueno y me felicitaban por la página, así que bueno, eso siempre es bueno. Quiero leerles ahora, bueno, de una conocida, ¿no?, que ya había leído algunas cosas, de Perla Coniglio, como una suerte así de cuentito, ¿sí?, que, y cuentito oposía también, ¿no?, que se llama sujeto pasito, dice, desdichados aquellos que andan por el mundo, con el triste infortunio de vivir siempre igual, a las mismas horas, en el mismo lugar, transitan la cornisa, sin siquiera temblar, porque se acostumbraron por allí caminar, consumen su existencia sin ver ni proyectar, no tienen altibajos, son siempre alguien más, ¿no?, bueno, está interesante esto, yo sé que todos nosotros y sobre todo cada uno de los amigos que me acompañan siempre, no son alguien más, sino que son alguien muy importante para mí, para cualquier punto del planeta en el que estén y, nada, saben que los quiero mucho a todos porque, bueno, se preocupan muchas veces en decir y comentar cosas muy lindas y yo me preocupo por contestarle a todos, ¿no?, sobre todo en esta nueva ideología que estamos creando, o que ya está más consolidada, en club de hombres abandonados por una mujer, que es la ideología del no resentimiento, y de la inspiración que es la mujer, ¿no?, y sobre todo, siempre, este, hacer a un costado y correr, por ahí alguien que, lo único que quiere a veces es transmitir, no sé, bronca, odio, ¿no?, eso está bueno también amasarlo, tratar de transformarlo, en que no haya resentimiento, si uno tiene bronca, bueno, eso tiene que tener su, este, su propio metabolismo, su propio desarrollo para que esa bronca se transforme en algo creativo, en algo bueno, en algo positivo, como digo siempre, ¿no? Sé que a veces cuesta y es un trabajo que no se puede hacer. Y creo que es muy importante esto de los medios, ¿no?, que es un medio, por ejemplo, ahora, para poder transmitir y poder contarle cosas a ustedes. Yo hice una canción que se llama Medios de Comunicación, que está en el disco Club de hombres abandonados por una mujer, y que justamente habla de medios de comunicación, pero los medios estos palpables, ¿sí?, el de hablar, el de decir, no un medio artificial de comunicación, sino un medio de, bueno, quiero contar algo, quiero transmitir, quiero llegar, quiero recibir, y esto que, bueno, que en el juego este que estamos, ¿no?, de poder comunicarnos, por ahora, a través de estos medios, y esto es Medios de Comunicación. Medios de Comunicación. Medios de Comunicación. Medios de Comunicación. Em bringos de Comunicación. Chiricas a dormir, chicas quieran ver, chiricas a dormir, mañana me miro a buscar allá y si me voy, medios de comunicación, déjame en Babilonia o Afganistán, las chicas me ayudan en la expresión. Chiricas a dormir, chicas a dormir, chicas a dormir, chicas a dormir, chicas a dormir. Chicas quieranme, Chicas apelme Bueno, esta era la canción Medios de Comunicación, no hayas dado a pensar que lo único que quiero es que me amen y me quieran las chicas. Me parece que es como jugué un poco en esa letra con el imaginario de muchos hombres, esto de ser querido por la mujer y bueno, de chiquitos somos criando y respetando sobre todo también todo tipo de amor en esta tierra entre el hombre y la mujer o la relación que cada uno quiera manifestar y que quiera sentir. Cuando hay amor y cuando hay unión me parece que eso es lo lindo de la creación del ser humano. Así que bueno, les mando un abrazo grande, un beso para todos y nos estamos viendo en cualquier momento. Chau. Gracias. 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 Gracias.